Con el respeto, ya por la hora que es, como de un compañero, Revenilo Tercorales, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Marcos de los Patios 3. Lo primero que quiero decir aquí, y comparar con la reunión, es de unas acciones que ha hecho la Policía con la Comunidad. Yo quiero felicitar a esas Juntas de Acción Comunal de Subbaros que han podido trabajar y han tenido el acompañamiento de la Policía Nacional. Excelente eso, pero ¿qué queremos pedir nosotros? Que ese trabajo que ustedes han hecho con Policía y que han hecho con las Juntas de Acción Comunal, se replique a los demás barrios y los otros barrios no tienen los cuerpos. Pero me sorprendió, al principio de la reunión, escuchar todas esas buenas acciones que ha hecho la Policía y eso demuestra que entre todas y todos y podemos, y que la fuerza de la comunidad con las instituciones se fue un gran de logros. Pero yo sí quiero hacer un llamado a la Policía con el mayor respeto. ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a omiticar? Ahora, el problema de esos delincuentes que tienen horarios fijos, establecidos y cuadras establecidas, entre las 5 de la mañana y 6 de la mañana, andan por las calles de los barrios midiendo llaves y atracando la gente. ¿Qué vamos a hacer? Y están plenamente identificados por la comunidad y los vecinos. ¿Qué vamos a hacer con el problema que tenemos ahora? No todo eso, obviamente, no lo voy a generalizar. De los moteros, que andan también en las cuadras, que apenas sale el estudiante, el joven, el trabajador, el pensionado, con un revuelo y le quitan sus pertenencias al frente de la casa, plenamente identificado. Y claro, muchos de ustedes que hay una fuerza pública, la necesitamos. Pero también necesitamos que ni algunos integrantes de la fuerza pública, ya tengo familia en la fuerza pública, ven y trabajo con compañeros de la fuerza pública. Necesitamos, como le dijeron aquí al principio, que los comunales que estamos aquí, desde temprano, tenemos compromiso. También esperamos que la fuerza pública tenga compromiso y vocación de servicio. Vocación de servicio. Vocación de servicio. Lo otro, ¿qué vamos a hacer? Porque es que lamentablemente la policía también se convirtió en atender casos. Los casos de las borracheras. Entonces van a atender el borracho, la pelea. ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, señor comandante, cualquiera salvo millones de pesos, 500 mil, con una mesa, con cuatro rutadas, un petaco de cerveza y alguna tienda. Sin control, sin registro. Y entonces, se veía que lo vamos a hacer, ¿sabes, doctor? Intermino. Se veía que está algo en el espacio público, en los parques. Por último, quiero terminar. ¿Cómo mitigamos la problemática y digamos la falta respecto al Código de Policía? ¿Oye, el Código de Policía está por el suelo, como la imagen de ustedes? Y quiero que ustedes no nos vean a contos como enemigos, como el sapo, como el amor. Y nosotros no estamos para darle órdenes a ustedes y para ponernos a trabajar. Sino que queremos rezar sí y el buen nombre de la policía, que seamos nosotros ciudadanos y ciudadanas comprometidos con ustedes trabajando en la mano para mitigar la cara problemática de inseguridad en el sector. Y luego, hoy, no podemos permitir que la población migratoria, y le voy a decir un respeto, no fue la primera línea, no fue ningún partido político, nos acabaron la estación digital, aquí en la pabra, la población migratoria. Y es justo ver cómo ellos a ustedes los respetan, los maltratan y les pegan, y están haciendo lo que se les da la gana en Bogotá y en todo el país. Eso tenemos que mitigar. Y lo mismo, el botadero de basura, o el barro, las esquinas, los parques, se convirtieron en completo botadero de basura. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo cumplir el Código Policial. Te invitamos, no es culpa de usted ni de nosotros, de los medios comunales, es culpa de personas adaptadas, que no tienen cultura ciudadana, y estamos viendo aquí bonito, y toda nuestra película, botadero de basura, día por día y a cualquier hora, y tenemos que trabajar. Y creo que hoy tenemos que dar un grupo de justa para trabajar.